Jajajaja Quiero tomar para olvidar A esa mujer que me ha pagado mal Me ha dejado por otro amor En el silencio lloro mis penas Quiero tomar para olvidar A esa mujer que me ha pagado mal Me ha dejado por otro amor En el silencio lloro mis penas Quiero tomar una y otra más Se vino para olvidar A esa mala mujer que me hizo llorar Quiero tomar una y otra más Se vino para olvidar A esa mala mujer que me hizo llorar A esa mala mujer A huevo A huevo Quiero tomar para olvidar A esa mala mujer que me ha pagado mal Me ha dejado por otro amor En el silencio lloro mis penas Quiero tomar una y otra más Quiero tomar para olvidar A esa mala mujer que me ha pagado mal Quiero tomar una y otra más Marcado por otro amor En el silencio lloro mis penas Quiero tomar una y otra más Cerveza y vino para olvidar Esa mala mujer que me hizo llorar Quiero tomar una y otra más Cerveza y vino para olvidar Esa mala mujer que me hizo llorar Esa mala mujer que me hizo llorar